Entonces, vamos a empezar. En la clase pasada vimos unas definiciones y unas intuiciones de qué es Machine Learning. Hoy vamos a ver los tipos de Machine Learning que existen. En realidad existen varios, pero los dos más comunes son aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En estos dos vamos a enfocar el curso. Existen algunos otros, por ejemplo, existen sistemas de recomendación, como por ejemplo Amazon o Netflix. Existe aprendizaje por refuerzo, que vamos a ver un poquito de la idea de qué es ese aprendizaje por refuerzo. Existen algoritmos generativos. Y existe también el aprendizaje semisupervisado, que es una combinación de los primeros dos. En realidad los más comunes y más utilizados son supervisado y no supervisado, y es por eso que es en los que vamos a profundizar en el curso. Entonces empecemos a hablar un poquito de cada uno de estos. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? En el aprendizaje supervisado básicamente enseñamos a la computadora a realizar una tarea a través de ejemplos. No se preocupen si ahorita no queda claro, vamos a indagar y a profundizar en estas definiciones. ¿Y qué es aprendizaje no supervisado? En el aprendizaje supervisado, la computadora o el programa aprende por sí misma a identificar ciertos tipos de patrones. Que también vamos a profundizar más adelante qué significa esto. Hoy vamos a ver una breve descripción o una breve introducción de los otros tipos de aprendizaje. Pero no vamos a entrar a tanto detalle en ellos. Nos interesan más los primeros dos. Y bueno, a lo largo del curso también vamos a profundizar y a indagar bastante en lo que se conoce como best practices de machine learning. Las mejores prácticas que hacen que nuestro programa la realidad de ser preciso. Entonces, hoy vamos a ver únicamente tipos de aprendizaje y vamos a indagar en el primer tipo, es decir, el aprendizaje supervisado. De los tipos secundarios de aprendizaje, ya mencionábamos, tenemos aprendizaje por refuerzo. ¿En qué se basa el aprendizaje por refuerzo? Se basa básicamente en recompensas y castigos que se le dan a un programa. Y este programa tiene a la vez un objetivo y se desarrolla dentro de un ambiente. Entonces, a partir de prueba y error, el programa obtiene recompensas, recompensas, que sería un resultado bueno, y castigos cuando él comete un error. ¿Y cuál es el objetivo en este tipo de aprendizaje? Pues maximizar un resultado. Vamos a ver un ejemplo un poquito más entendible más adelante. Otro tipo de aprendizaje, los sistemas de recomendación. En este tenemos, por ejemplo, a Amazon, o a Netflix, o incluso YouTube. Cuando nosotros entramos a YouTube, nos recomienda ciertos videos, según lo que nosotros hemos visto anteriormente. Ese es un sistema de recomendación. Es decir, que YouTube utiliza Machine Learning del tipo sistema de recomendación para saber qué cosas nos pueden interesar. Tenemos también los algoritmos generativos, que tal como su nombre lo indica, generan algo. Estos crean o generan nuevos datos. También vamos a ver un poquito de... Un ejemplo muy, muy rápido de qué significa esto. El aprendizaje semi-supervisado, que básicamente es una combinación entre el supervisado y el no supervisado. Quisiera saber si hasta acá tienen alguna duda de esto. Vamos a ver un poquito más de detalle para que quede más claro. Pero por el momento era solo para mencionar los tipos que existen. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a profundizar en los dos tipos que nos interesan. O bueno, en realidad, aquí vamos a ver una introducción y después vamos a profundizar en los dos tipos que nos interesan. Tenemos como primer tipo el aprendizaje supervisado. Y lo pusimos como primero porque posiblemente es el más común y el más importante. Entonces, de este sí vamos a ver bastantes ejemplos. En las próximas clases vamos a indagar más y vamos a aprender más teoría, más conceptos. Y es lo que vamos a hacer en la mayoría de tareas y en el proyecto final. Es posiblemente el tipo más común en el mundo. Toda la mayoría de aplicaciones de Machine Learning, yo diría que por lo menos un 75% son de este tipo. Y por eso es que vamos a aprender más de este que de los otros. ¿Y en qué consiste? Esto es muy parecido a lo que hablábamos la semana pasada, o mejor dicho, la clase pasada. El aprendizaje supervisado consiste en que tenemos datos de la forma X, que son entradas, y Y, que son salidas. Similar a lo que vemos comúnmente en los cursos de matemática. Y en base a estos ejemplos, X, Y, es decir, entradas y salidas, el programa o el algoritmo, lo que va a hacer es aprender una función o modelo matemático, que simplemente lo que hace es crear una relación entre los valores X y los valores Y. Ahorita estamos muy, muy matemáticos en esta definición, pero con los ejemplos se nos va a hacer un poquito más sencillo de entender. X o los datos de entrada pueden ser cualquier tipo de datos, ya sean datos estructurados, que es un dato estructurado más o menos como lo que tenemos en un archivo Excel o en una base de datos, u otros tipos de datos. Por ejemplo, imágenes. Una imagen es un conjunto de datos no estructurado. ¿Por qué? Porque una imagen es una matriz de números. Entonces, una matriz de números puede ser también utilizada como el X de un algoritmo o de un modelo supervisado. En realidad, para hacer aprendizaje supervisado podemos usar cualquier tipo de datos que podamos llevar a una representación numérica. Por ejemplo, la imagen es simplemente una matriz de números. Ahí ya tenemos una representación numérica. Es de dos dimensiones porque es una matriz, pero siguen siendo números. Entonces, si queremos hacer aprendizaje supervisado, tenemos que transformar los datos de manera tal que sean números. Más adelante vamos a ir viendo ejemplos de esto, pero la idea es de que el X puede ser cualquier tipo de datos siempre y cuando lo podamos llevar a una representación numérica. Y bueno, aquí en la presentación tenemos dos ejemplos. en el ejemplo de la izquierda o de la gráfica izquierda tenemos un ejemplo que de hecho lo hablamos en la clase anterior en el cual queremos predecir el precio de venta de una casa en función de ciertas variables de estas. En la clase anterior lo que hacíamos era usar el número de cuartos de la casa. En el ejemplo, en este caso no, en este caso estamos utilizando el tamaño de la casa. pero el resultado final o el concepto detrás de todo esto es el mismo, que tenemos datos X que son características u ejemplos de alguna observación y de esto queremos obtener como resultado un dato X que es un valor a predecir o un valor esperado que necesitamos descubrir. En el ejemplo de la derecha lo que tenemos es una imagen y lo que queremos es identificar qué tipo de objeto hay en la imagen. entonces para este ejemplo podríamos decir que el programa dijo que había un 80% de probabilidad de que la imagen fuera un gato un 15% de probabilidad de que fuera un perro un 2% de que fuera un sombrero y un 1% de que fuera una taza. Nosotros humanamente vemos una imagen de un gato la computadora no la computadora lo único que ve es una matriz de números como lo que tenemos del lado derecho pero ya que es una colección de números lo podemos utilizar como entrada es decir como X para aprender el valor Y o el resultado esperado. ¿Alguna duda con el aprendizaje supervisado? Este vamos a indagar bastante vamos a profundizar más entonces si aún no queda claro posiblemente los próximos ejemplos si va a quedar claro. ok entonces vamos a ver el segundo tipo de aprendizaje el segundo tipo de aprendizaje es conocido como aprendizaje no supervisado ¿qué significa el aprendizaje no supervisado? ¿en qué se basa? bueno en este tipo de aprendizaje no tenemos datos de la forma X,Y como lo que mencionamos para el aprendizaje supervisado es decir que no tenemos para un valor X un valor Y resultante o asociado para el aprendizaje supervisado perdón para el aprendizaje no supervisado simplemente tenemos una colección de datos que podríamos decir o podríamos asumir que son datos solo X es decir no tenemos un Y asociado y en el aprendizaje no supervisado lo que vamos a hacer es decirle al programa o a la aplicación bueno aquí tenemos los datos por favor ayúdanos a encontrar un patrón o una estructura en estos datos vamos a ver más ejemplos más adelante pero aquí tenemos algunos tipos o algunas aplicaciones tenemos reducción de dimensionalidad en el cual tenemos datos en tres dimensiones y los reducimos a dos dimensiones por ejemplo o podríamos tener diez dimensiones y reducirlas a tres lo único que estamos haciendo es crear un dataset equivalente con menos dimensiones para que sea más fácil de analizar eso sería el ejemplo aquí que tenemos en la imagen de la izquierda en el cual tenemos una imagen en 3D y vamos a crear un plano en 2D dentro del curso vamos a aprender cómo hacer eso tenemos clustering clustering simplemente significa crear grupos que comúnmente se conocen como clúster grupos asociados dentro de los datos por ejemplo tenemos acá en el ejemplo del lado derecho que simplemente tenemos un conjunto de datos en 2D y con clustering le decimos bueno queremos encontrar entre estas observaciones entre estos datos tres grupos y va a venir el programa o el algoritmo de clustering y nos va a encontrar en este caso el grupo que está en verde el grupo que está en morado y el grupo que está en rojo nosotros solo vamos a decirle al programa cuántos grupos queremos y él internamente va a encontrar esa cantidad de grupos que nosotros le solicitamos de manera tal que tenga coherencia esto se usa por ejemplo en la segmentación de mercados otros dos tipos son Word2Vec y detección de anomalías en Word2Vec lo único que vamos a hacer es si tenemos texto y necesitamos analizar texto vamos a convertir ese texto que tenemos que puede ser escrito por usuarios de una aplicación puede ser una encuesta etcétera lo único que vamos a hacer es convertir ese texto a una representación numérica que tenga un significado que ya podamos analizar eso es Word2Vec en detección de anomalías lo que vamos a hacer es crear un programa que dados muchos datos históricos va a aprender a identificar o nos va a ayudar a identificar cuando un dato es anómalo por ejemplo imaginemos que trabajamos en una empresa que crea que crea motores creo que este ejemplo lo mencionamos en los primeros días de clase que crea motores y antes de de enviar esos motores al cliente final se realizan ciertas pruebas por ejemplo cuánta temperatura genera cuánta vibración tiene el motor entonces si hay alguna anomalía es decir algún motor que no esté funcionando correctamente necesitamos identificarlo para poderlo reparar o cambiar antes de que sea enviado al cliente entonces en vez de que una persona esté viendo motor por motor podemos crear un programa que reciba de entrada la vibración del motor y su temperatura y decirnos esto es un motor anómalo o es un motor normal esa es la detección de anomalías si es un modelo o un programa de Machine Learning del tipo no supervisado estos son los cuatro subtipos más comunes de aprendizaje no supervisado en el curso vamos a aprender estos y luego ya que vimos un poquito de los dos tipos básicos vamos a ver el tercer tipo que se llama aprendizaje por refuerzo el aprendizaje por refuerzo se les va a hacer bastante familiar si ya han tomado antes cursos de investigación de operaciones o cursos incluso en algunos cursos de estadística se ve algo llamado proceso de Markov o cadenas de Markov el aprendizaje por refuerzo se basa en esto y en algunas cosas más básicamente se basa en recompensas y castigos imaginemos una analogía humana los humanos cuando estamos aprendiendo algo o cuando estamos realizando alguna tarea si nos dan una recompensa sabemos que lo estamos haciendo bien entonces buscamos seguirlo haciendo así si nos dan un castigo sabemos que no estamos haciendo algo bien y buscamos corregirlo en el futuro por ejemplo cuando estamos aprendiendo en un curso si sacamos buena nota en un examen es que aprendimos bien entonces vamos a seguir haciendo las cosas de esa manera si sacamos una mala nota lo podemos tomar como un castigo y entonces vamos a buscar estudiar y repasar más para corregir lo que no aprendimos de manera correcta entonces en algo similar se basa el aprendizaje por refuerzo en este el agente o programa tiene un objetivo y es el maximizar las recompensas igual los humanos tenemos como objetivo maximizar nuestras notas en los exámenes por ejemplo entonces es algo es la analogía internamente el agente o programa tiene una política que le dice qué acciones tomar la política es simplemente un mapeo en el que en un estado le dice cuál es la mejor acción a realizar y cómo vamos a trabajar con esto pues colocamos a la gente en un ambiente el cual no necesariamente es físico puede ser un programa y la gente percibe de este ambiente el estado en el que se encuentra y en función de estos en función del estado y de su política de acciones toma una acción y luego lo analiza bueno esta acción que me trajo me trajo una recompensa o me trajo un castigo y el agente lo que va a hacer es modificar su política de acciones es decir según si el resultado fue bueno o malo va a decir ah bueno entonces en mi política voy a decir que si el resultado fue bueno voy a tomar más seguido esta acción si el resultado fue malo es decir si fue un castigo el agente lo que va a hacer es buscar no volver a realizar esa acción por lo cual va a actualizar su política para que en el futuro no vuelva a realizar esta acción luego de que el ambiente perdón de que la gente actualice su política a través de prueba y error es decir va a intentar e intentar muchas veces y luego de analizar si obtiene recompensas o castigos va a ir actualizando su política hasta que llegue el punto en el que va a ser completamente óptimo es decir que siempre va a tomar las mejores acciones y este tipo de aprendizaje ha tenido resultados espectaculares en algo que se conoce como inteligencia artificial general es decir un tipo o mejor dicho algo que se espera que en algún momento alcancemos que es tener agentes completamente inteligentes que sean buenos para resolver muchas tareas y no una sola entonces este tipo de aprendizaje ha tenido muy buenos resultados en esto aquí con estas gráficas podemos ver un poquito más o mejor dicho podemos detallar un ejemplo más de cómo funciona el aprendizaje por esfuerzo básicamente la gente que la gente puede ser un programa o un robot toma una acción esto lo podemos ver en el lado en el lado izquierdo en la gráfica del lado izquierdo toma una acción dentro de un ambiente esta acción le va a producir ya sea una recompensa o un castigo y va a llevar a la gente a un nuevo estado el agente va a observar o va a analizar si tuvo una recompensa o un castigo y va a actualizar su política de acciones luego el proceso se repite en el estado actual en el que está va a tomar o va a realizar una nueva acción y eso le va a traer una recompensa o un castigo y lo va a llevar a un nuevo estado el agente va a analizar o va a observar si tuvo una recompensa o un castigo y va a actualizar su política y así muchas veces a través de prueba y error miles y miles de miles y miles de pruebas en este ciclo el agente va a actualizar su política y se va a volver óptimo ¿qué ejemplo tenemos de esto? pues el que mencionábamos en la clase anterior de una persona que hizo un programa para jugar damas y en el programa el programa jugaba contra sí mismo una y otra vez y observaba y analizaba si ganaba o perdía ganar era la recompensa perder era el castigo y luego de jugar miles de veces e identificar qué acciones eran buenas y cuáles eran malas el programa se vuelve óptimo entonces ese sería un ejemplo acá del lado derecho tenemos otro en este ejemplo de acá el agente observa en qué estado se encuentra luego de observar en qué estado se encuentra selecciona una acción a realizar según su política de acciones en este caso elige una acción mala digamos esto es en la segunda imagen que tenemos acá elige una acción mala entonces esto le trajo como recompensa un castigo es decir una puntuación negativa entonces el agente actualiza su política de acciones para saber que en el futuro esta acción le trae un castigo o una recompensa negativa actualiza su política y el ciclo vuelve a empezar el agente observa en qué estado está y realiza una acción observa si el resultado de esa acción es bueno o mal actualiza su política en función de esto y así muchas muchas veces hasta que se vuelve óptimo acá en la presentación tenemos dos ejemplos estos ejemplos se los voy a enviar por correo luego de terminar la clase o si da tiempo vamos a ver unos simplemente son unos videos de un de del aprendizaje por refuerzo por ejemplo OpenAI es un es una herramienta o es una página de internet donde una empresa que se llama OpenAI ejemplos que uno puede descargar y ejecutar en su computadora de cómo funciona el aprendizaje por refuerzo es bien bien interesante porque uno lo puede ejecutar en su computadora y ver cómo funciona cómo se comporta cómo se ejecuta muchas muchas veces y cada vez va analizando si es una recompensa o un castigo y se actualiza en función de esto el otro video que tenemos acá es un ejemplo de cómo una empresa creó un agente que a través de este método de aprendizaje por refuerzo aprende a jugar videojuegos y se vuelve extremadamente bueno incluso mejor que un ser humano para jugar videojuegos entonces estos dos ejemplos se los voy a enviar al final y acá tenemos algunas aplicaciones en donde se utiliza el aprendizaje por refuerzo en los videojuegos como ya les mencionaba OpenAI ha creado esta herramienta que les decía de OpenAI Gym para entrenar agentes de aprendizaje por refuerzo o DeepMind DeepMind es una división de Google que fue la que hizo el agente que aprende a jugar muchos videojuegos otro ejemplo de esto son los self-driving cars ya mencionábamos en las primeras clases la marca Tesla por ejemplo que crea vehículos que se manejan solos esto es bien bien complejo y utiliza muchos conceptos y muchos algoritmos de Machine Learning pero utiliza entre ellos aprendizaje por refuerzo tenemos también los chatbots que un chatbot es un programa de chat en el cual un usuario puede interactuar por ejemplo si quisiéramos realizar compras a través de una página o de una empresa que ya tenga un chatbot nosotros lo que vamos a hacer es escribir a través del chat por ejemplo el chat de Facebook quiero comprar una computadora el chatbot nos va a responder de qué marca y nosotros le vamos a decir quiero comprar una computadora de él entonces el agente o el programa va a chatear con nosotros pero lo interesante de esto es que va a saber qué acciones realizar en función de lo que nosotros escribimos como que estuviéramos hablando con una persona el aprendizaje por refuerzo es utilizado en algunos chatbots ya que después nosotros tenemos que calificar qué tan bueno o qué tan efectivo fue el chatbot entonces si nosotros le damos un punteo alto es una recompensa si nosotros decimos no, estuvo malísimo no me resolvió mi no me resolvió mi compra entonces y le ponemos una puntuación de cero eso sería un castigo entonces el chat perdón el agente se va a actualizar y se va a él mismo a mejorar en función de si nosotros le damos un premio o un castigo y el otro ejemplo bastante común es robots o automatización industrial por ejemplo robots que realizan no sé que que arman vehículos por ejemplo entonces eso sería un ejemplo de automatización industrial a través de aprendizaje por refuerzo alguna pregunta hasta acá ok entonces este es un poquito este tipo de aprendizaje es un poquito complicado de entender las primeras veces este no es de los que más nos interesan entonces no se preocupen si por ahora no está tan claro en realidad los que más nos interesan son supervisado y no supervisado entonces de eso sí vamos a dar muchos más ejemplos y vamos a profundizar mucho más y de hecho con eso terminamos el overview de los tipos de aprendizaje ahora sí vamos a profundizar más en lo que nos interesa y vamos a empezar por el predominante por el que más vamos a aprender y más vamos a utilizar que es el aprendizaje supervisado y vamos a empezar con un poco de teoría o de conceptos y después vamos a indagar en ejemplos básicamente el aprendizaje supervisado consiste o se basa en dar a la computadora o dar al programa ejemplos en el cual la respuesta correcta o respuesta esperada ya está definida es decir es parecido al aprendizaje humano cuando estamos en una clase y el profesor nos da la respuesta que espera de algún problema o de algún ejemplo entonces digamos que el profesor nos va a dar una serie de ejemplos y nos va a dar la respuesta esperada y luego lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a obtener esa respuesta en nuevos ejemplos que el profesor nos va a dar similar funciona el aprendizaje supervisado para los programas para machine learning y para ciencia de datos lo que vamos a hacer es generar o construir un conjunto de datos en el cual para cada ejemplo ya tenemos marcada o ya tenemos ya tenemos identificada la respuesta correcta o respuesta esperada por ejemplo si buscamos crear una aplicación que reconozca si en una imagen tenemos un gato o no tenemos un gato lo que vamos a hacer es recopilar muchas muchas imágenes y en cada imagen vamos a identificar existe un gato en esta imagen o no existe un gato para cada imagen vamos a decir bueno para esta imagen si hay un gato para esta imagen no para esta imagen no para esta imagen no para esta si hay un gato entonces lo que estamos haciendo aquí es crear un conjunto de ejemplos en el que para cada ejemplo ya sabemos la respuesta esperada o respuesta correcta otro ejemplo volvamos nuevamente al ejemplo de predicción de casas para crear un programa que aprenda a predecir el precio de una casa futura o de nuevas casas de ejemplo lo que vamos a hacer es recopilar datos en los cuales ya sabemos la respuesta correcta o la respuesta esperada es decir ya sabemos el precio de venta de ciertos ejemplos de casas entonces ¿qué estamos haciendo acá? el aprendizaje supervisado básicamente es crear un conjunto de datos y en esos datos obtener o marcar o decirle al programa bueno para este ejemplo la respuesta esperada es tal para este ejemplo la respuesta correcta es tal y el programa lo que va a aprender o mejor dicho lo que va a hacer es aprender a obtener esa respuesta en nuevos ejemplos en nuevas observaciones en nuevos datos por ejemplo de la tarea que tenemos para esta semana ya alguien ha enviado ayer por correo una aplicación de ejemplo en la que en función de una imagen se pudiera identificar el color de piel de una persona entonces lo que haríamos en este caso sería recopilar muchas fotos de la piel de las personas y manualmente decirle ah bueno en esta imagen tenemos tal color de piel en esta imagen tenemos otro color de piel en esta imagen tenemos color de piel 1 en esta imagen color de piel 2 y nosotros creamos las respuestas correctas o esperadas en un conjunto de imágenes luego lo que haríamos sería este conjunto de datos que ya creamos en el cual ya tenemos identificada la respuesta correcta se lo damos a una computadora y la computadora va a empezar a identificar patrones y nos va a poder decir en nuevos datos o en nuevos ejemplos la respuesta esperada es decir para este ejemplo nos debería en nuevas imágenes el color de piel pero gracias a que ya la entrenamos para identificar el color de piel con otros ejemplos entonces ya vimos un poquito del concepto de que es el aprendizaje supervisado y vamos a ver que se subdivide en dos tipos más se subdivide en regresión y en clasificación ¿qué significa cada uno de estos tipos? en el aprendizaje supervisado para regresión o cuando la regresión es el tipo de aprendizaje supervisado lo que el valor esperado o el valor a predecir es un número decimal y continuo por ejemplo acá tenemos dos ejemplos 1.12 334.45 si el resultado esperado o la respuesta correcta es un número decimal y continuo es regresión tenemos ahora el tipo de aprendizaje supervisado llamado clasificación en la clasificación lo que vamos a hacer es el valor esperado o el valor a predecir es decir el valor que nuestro programa debe aprender a identificar es una categoría no un número por ejemplo un sí o un no en el ejemplo de imágenes que habíamos mencionado para identificar gatos la salida sería es un gato o no es un gato son categorías no son números o por ejemplo yo trabajé en un proyecto en una empresa donde queríamos predecir si un usuario iba a hacer clic o no a un anuncio entonces en este caso teníamos dos clases por lo cual era un problema de clasificación teníamos clic o no clic entonces la diferencia entre regresión y clasificación es que en la clasificación esperamos una clase una categoría y no un número el tipo básico de clasificación es binario significa que vamos a identificar o a esperar dos posibles categorías o valores podemos hacer otros tipos de clasificaciones por ejemplo para el caso de la aplicación que mencionábamos de identificar el color de piel imaginemos que tenemos cuatro tipos de colores de piel tendríamos cuatro categorías o cuatro clases pero vamos a aprender más adelante que la base para hacer aunque sean más de dos es aprender cómo hacerlo con dos el hacerlo con más categorías es simplemente una variación o una adaptación del tipo básico que es el binario entonces por lo general en el aprendizaje supervisado para clasificación vamos a tener por ejemplo un sí o un no el cual internamente vamos a convertir a un 1 o a un 0 pero esto no significa que sea regresión ya vimos que regresión es un valor numérico decimal y continuo es decir que en la regresión podemos esperar cualquier número de la recta numérica mientras que en la clasificación esperamos solo un conjunto estándar de valores o categorías es decir que aunque sea un 1 o un 0 lo que esperamos puesto que es un conjunto finito y no continuo lo identificamos como una clasificación a través de los ejemplos vamos a ir desarrollando la intuición de cuando es clasificación y cuando es regresión pero básicamente podemos decir que si esperamos un valor numérico que es decimal y continuo es decir que puede tomar cualquier valor de la recta numérica es regresión si lo que esperamos es un conjunto finito de valores es clasificación algunos algoritmos de clasificación en vez de darnos el valor esperado es decir si es 0 o 1 es decir si es sí o no es decir si es gato o no gato lo que nos va a devolver es una probabilidad de que sea de uno de estos dos valores por ejemplo nos va a decir hay un 80% de probabilidad de que sea gato y un 20% de que no lo sea aunque el problema nos devuelva una probabilidad sigue siendo clasificación porque lo único que está haciendo es identificar dos posibles clases o dos posibles categorías la única diferencia es que nos está diciendo la probabilidad de pertenecer a cada categoría entonces esto es regresión y clasificación son subdivisiones o subformas de identificar el aprendizaje supervisado espérenme un momento creo creo que alguien se está uniendo a la clase pero no sé cómo va a aceptar la llamada espérenme eso va a aceptar queda Gracias. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Esos son los dos subtipos de aprendizaje supervisado, es decir, regresión y clasificación. ¿Tienen alguna duda de esto? Ok, entonces ahora vamos a ver un par de ejemplos y con esto se nos va a hacer más claro qué es cada uno de estos tipos. Entonces, el primer ejemplo es de regresión. Ya habíamos dicho que regresión es cuando lo que buscamos predecir o lo que buscamos identificar es un número decimal continuo, es decir, cuando el resultado lo que predecimos es posible de la recta numérica. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la predicción del precio de una casa en función de su tamaño en metros cuadrados. Acá tenemos que en el eje X tenemos el tamaño en metros cuadrados y en el eje Y tenemos el precio al que se vendieron esas casas de ejemplo. Entonces, imaginemos que en nuestro problema, en nuestra aplicación, lo que necesitamos es crear un programa que pueda predecir el precio de nuevas casas. ¿Para qué nos podría servir esto? Por ejemplo, lo mencionábamos en la clase anterior, por ejemplo, imaginemos que trabajamos en una empresa de bienes y raíces y queremos saber más o menos el precio estimado al que vamos a poder vender una casa antes de comprársela a otra persona. Entonces, vamos a agarrar datos de ejemplo, datos históricos de casas que ya hemos vendido en el pasado y vamos a crear un modelo que nos ayude a predecir para nuevas casas, para nuevos ejemplos de casas, a cuánto se va a vender. Entonces, imaginemos que en este caso estos son los datos de ejemplo que tenemos, los datos históricos, y necesitamos predecir en cuánto más o menos se vendería una casa de 750 metros cuadrados. Puesto que el valor esperado o la predicción que vamos a hacer es un valor numérico que puede tomar cualquier valor, lo identificamos como un problema de regresión. ¿Y cómo procederíamos en este problema de regresión? Pues podríamos utilizar un algoritmo de Machine Learning para realizar una regresión lineal. En el ejemplo, en la clase anterior mencionábamos que podíamos identificar que si los datos parecieran comportarse como una línea, entonces nosotros podemos crear un modelo de una línea recta para intentar predecir con este modelo de línea el valor de futuras casas. Entonces aquí, si atravesamos una posible línea en los datos, podríamos más o menos estimar, bueno, una casa de 750 metros cuadrados, nuestro modelo de línea, es decir, la regresión lineal, nos dice que se va a vender 50.000 quetzales. Pero si vemos los datos más a detalle, pareciera que no es una línea en realidad. Entonces es posible que el modelo lineal, la regresión lineal, no sea la mejor opción. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, tal vez esto no es una línea, sino que posiblemente sea cuadrático, sea un polinomio de segundo grado. Y en vez de atravesar una línea, atravesamos una parábola en los datos, y aquí pareciera que los datos se ajustan mejor. Entonces decimos, ah bueno, si ajustamos una parábola, es decir, si ajustamos un polinomio cuadrático, entonces vemos que la casa de 750 metros cuadrados, posiblemente vale 200.000 quetzales. Y ahí ya realizamos una predicción, utilizando como base datos históricos, datos de ejemplo. Esto es básicamente machine learning para regresión, identificar o predecir valores continuos, valores numéricos continuos. En función de ejemplos pasados del mismo tipo. Entonces, si vamos a la definición que vimos la semana pasada, o mejor dicho, la clase pasada, de qué era la tarea, qué era la experiencia y qué era la métrica de performance, entonces podemos decir que aquí la tarea es predecir el precio de venta de casas. La experiencia es, datos pasados de ventas de casas que ya tenemos. Y la métrica de performance es, qué tan efectiva o qué tan exacta es nuestra predicción comparada con valores reales. Aquí tenemos que el modelo cuadrático, o el polinomio de segundo grado, tiene una mejor métrica de performance que una línea. Entonces, seleccionaríamos para este caso, el modelo cuadrático. En el curso vamos a aprender cómo construir estos modelos, o cómo hacer ya machine learning. Ahorita lo único es capturar la idea de qué es el aprendizaje supervisado, y qué es regresión y qué es clasificación. Entonces, más adelante vamos a ver cómo resolveríamos este problema. Entonces, básicamente aquí lo que hicimos fue predecir un valor numérico continuo, por lo cual es regresión. Pero ahora tenemos otro ejemplo. Imaginen que trabajamos en un hospital, o en una clínica médica, o en un laboratorio. Y entonces nos dice un doctor, Miren, necesitamos crear un modelo que nos ayude a predecir si hay cáncer pulmonar o no para un paciente. Para esto vamos a usar como variable predictora X, el tamaño de un tumor. Es decir, que el doctor ha identificado en el pasado, para ciertos tamaños de tumor, si era cáncer o no. Entonces, aquí podemos ver que X, nuestra variable predictora, o nuestra variable de entrada, es el tamaño del tumor. Y Y, que es el valor a predecir, o lo que deseamos identificar, es si para cierto tumor es cáncer o no. Entonces, hace un rato mencionábamos de que, el aprendizaje, perdón, el aprendizaje supervisado del tipo clasificación, lo que hace es predecir o identificar categorías, no números. O un conjunto finito, y bien bien definido de categorías. Entonces aquí tenemos que la salida, o el valor a predecir es, si es cáncer, decimos que es un 1, y si no es cáncer, decimos que es un 0. Graficamos un poco los datos, y en el eje X tenemos el tamaño del tumor, y en el eje Y, si es cáncer o no. Pero nos damos cuenta de que no hay una separación clara. Entonces decimos, bueno, si el tamaño de tumor no es suficiente de dato, o no es suficiente información, para identificar si es cáncer o no, probemos agregar una nueva variable. Un ejemplo de un algoritmo de Machine Learning, que utiliza más de una variable. En todos los ejemplos habíamos estado utilizando solo una. Ahora vamos a usar de ejemplo 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar otra variable, que es la edad del paciente. En Machine Learning, las variables, comúnmente son llamadas features. Entonces, si ustedes están investigando en internet, o buscando información, o leyendo un artículo, y ven la palabra feature, lo que significa es variable de entrada, que básicamente son los valores X. Es decir, los valores descriptivos o los valores en base a los cuales queremos realizar la predicción. Entonces, venimos y para nuestro ejemplo acá de identificar cáncer, agregamos ahora 2, o mejor dicho, luego de agregar la variable de edad, ahora tenemos 2 variables. El tamaño del tumor y la edad del paciente. Volvemos a graficar los datos. En Machine Learning es bien, bien importante y bien útil graficar los datos antes de intentar crear cualquier algoritmo o cualquier modelo. Porque nos ayuda a entender mejor. Entonces, graficamos los datos y marcamos como una X los pacientes que han sido identificados en el pasado como positivos o un cero. O un cero o un círculo a los pacientes que en el pasado hemos identificado como negativos. Es decir, pacientes que no tienen cáncer. Graficamos los datos y nos damos cuenta de que pareciera existir una línea que divide las dos clases o las dos categorías. Hay algunos errores, por así decirlo, o algunos valores que no coinciden. Por ejemplo, este que estamos viendo acá. Disculpen. O este que estamos viendo acá. Es posible que muchas veces nuestro modelo o nuestro algoritmo no sea 100% exacto. Entonces, lo que buscamos a veces es que sea lo más preciso posible, aunque no necesariamente un 100% preciso. En este ejemplo tenemos un caso de eso. Tenemos un modelo en el que si atravesamos una línea, podemos separar las dos clasificaciones o las dos clases. Aunque algunos ejemplos o algunos datos no son bien separados por esta clasificación. Pero ahí entra en juego la métrica de performance. En este caso, nuestro algoritmo o nuestro programa no sería 100% preciso. Pero es lo bastante preciso para poder realizar una predicción. Entonces, acá tenemos. Imaginemos que queremos para un nuevo paciente. Llega un nuevo paciente y dice, y encuentran en sus exámenes que tiene un tumor. Y el tamaño de su tumor está más o menos en este valor que tenemos acá, identificado en la gráfica. Y sabemos que la edad de ese paciente es más o menos este valor que tenemos acá en la gráfica. Entonces, si utilizamos la línea que en Machine Learning es conocida como frontera de decisión, si utilizamos esta línea o utilizamos esta frontera de decisión para decidir si tiene cáncer o no, nos damos cuenta que afortunadamente el paciente entra en la categoría de los pacientes que no tienen cáncer. O mejor dicho, según los datos históricos, según pacientes anteriores, según ejemplos de pacientes anteriores, el nuevo paciente pareciera caer en el lado de la línea divisoria, en el lado de la frontera de decisión, que indica que no tiene cáncer. Entonces, afortunadamente le podemos decir, mire, según sus datos, usted es muy posiblemente sano. Bueno, ¿cómo concluiríamos en este caso? La conclusión sería, existe una alta probabilidad de que el paciente no tenga cáncer pulmonar. No estamos diciendo que no exista la probabilidad. Estamos diciendo que, mejor dicho, no estamos diciendo que el paciente sea 100% seguro que está sano. Estamos diciendo que existe una alta probabilidad, posiblemente de un 80%, de que el paciente no esté enfermo. Entonces, este es un problema de clasificación. Cuando tomamos los datos X o la entrada, y predecimos una categoría o una clase, eso es un problema de clasificación. Y en la clasificación muchas veces el resultado es una probabilidad de pertenecer o no a cierta clase. En este caso es la probabilidad de pertenecer al grupo de pacientes enfermos, o no pertenecer al grupo de pacientes enfermos. Y, básicamente, ese es el aprendizaje supervisado, que es el tipo más importante y en el que más vamos a profundizar a lo largo de todo el curso. Entonces, con esto, terminamos la clase de hoy, si no tienen ninguna duda. Bueno, ya que tenemos todavía un poco de tiempo, les iba a subir un ejemplo de NumPy. Una de las librerías que habíamos mencionado, pero ya que tenemos un poco de tiempo, pues voy a hacer un breve repaso, o voy a pasar un poco rápido por el ejemplo para que ustedes puedan empezar a ver un poquito de qué es NumPy. Solo voy a cambiar... Déjenme... Proyectar... Entonces... Vamos a ver brevemente un ejemplo de NumPy. Este ejemplo se los voy a subir para que ustedes puedan jugar con él. ¿Qué es NumPy? Significa Numeric Python, que básicamente es una librería o un paquete de Python para realizar operaciones numéricas, específicamente operaciones científicas. En este ejemplo en particular se utiliza Python 3, que es el que ustedes instalaron como parte de la tarea anterior. Entonces, antes de poder utilizar NumPy en un programa, necesitamos importarlo. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente utilizamos la instrucción de Python import. Decimos el nombre del paquete que queremos importar, que en este caso es NumPy. Y le ponemos un alias o un apodo, digamos, para que no tengamos que escribir NumPy en nuestro programa. Le ponemos np y eso nos va a permitir escribir código más abreviado. De ejemplos. Antes de ver cómo usar NumPy, les voy a contar un poquito de en qué es útil. Es útil en muchas cosas, pero en particular es bastante útil porque a pesar de que Python ya tiene funciones para realizar operaciones matemáticas, Python lo único que nos permite es hacerlo en un elemento a la vez, en un dato a la vez. Mientras que NumPy nos permite hacerlo en vectores, matrices o tensores. ¿Se recuerdan que vimos en el repaso de que un vector, una matriz o un tensor es una colección de muchos números? Cada uno con una forma o estructura diferente, pero en resumen son colecciones de números. Python, por default, o Python en su estándar, no nos permite realizar operaciones matemáticas en varios números a la vez, lo cual es muy, muy útil. Entonces, para eso vamos a utilizar NumPy. O va a ser una de sus funciones. Va a ser poder realizar operaciones en muchos elementos a la vez, es decir, en un vector, una matriz o un tensor. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, Python a través de su función, o mejor dicho, de su librería de matemática, llamada Math, nos permite realizar, por ejemplo, la función de exponenciación. Acá vemos que la exponenciación de 3 es 20.08. Si lo hacemos con NumPy, obtenemos el mismo resultado, el mismo número. ¿Cuál es la diferencia? De que NumPy nos va a permitir no hacerlo únicamente en un mismo número, sino hacerlo en varios números a la vez, o en una colección de números. Por ejemplo, este caso. Tenemos que, por ejemplo, tenemos una variable x, la cual tenemos definida. Vimos en el repaso que una raya era un vector. Y decimos, aplicar de NumPy la función de exponenciación al vector x. Y esto lo que va a hacer es aplicar la exponenciación elemento por elemento. En vez de que nosotros tengamos que ir número por número a hacerlo, NumPy nos va a permitir hacerlo en todos al mismo tiempo. ¿Qué otra cosa nos va a permitir hacer NumPy? Pues nos va a permitir hacer aritmética con varios números a la vez. Por ejemplo, aquí ya definimos nuestro vector x. Imaginemos que en nuestra aplicación necesitamos a cada número en x sumarle 3. Hacerlo tan sencillo como simplemente agarrar la variable que estamos utilizando y hacerle un más 3. E internamente le va a agregar el valor que especificamos, en este caso 3, a todos los valores, a todos los números, perdón, dentro de la variable x. Nos va a permitir realizar operaciones entre varios vectores a la vez. Esto es a lo que comúnmente se le llama vectorización. Entonces imaginemos que tenemos dos vectores y queremos realizar el producto punto entre dos vectores. En el repaso de álgebra lineal mencionábamos que el producto punto era importante y que había una fórmula para calcularlo. Pero yo les decía, no se preocupen por aprender la fórmula porque tenemos herramientas que lo van a hacer por nosotros. Entonces acá tenemos el ejemplo de eso. Tenemos el producto punto de NumPy que si lo aplicamos a dos vectores nos va a dar el resultado esperado sin que nosotros tengamos que aplicar la fórmula. NumPy nos va a permitir también realizar una multiplicación entre los elementos de dos vectores. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo si agarramos 9 por 9, sabemos que es 81. Entonces NumPy lo hace y nos da el resultado. 2 por 2 es igual a 4. 5 por 2 es igual a 10. Entonces si se dan cuenta acá NumPy nos permitió hacer la multiplicación elemento por elemento. De los vectores que nosotros ya anteriormente habíamos definido o creado. Esto nos va a facilitar la tarea en muchas actividades que se hacen en Machine Learning. O por ejemplo, nos permite también realizar operaciones no solo sobre vectores sino también sobre matrices. Por ejemplo, imaginemos que definimos una matriz A que básicamente tiene esta forma. Una fila con los valores 1 y 2 y otra fila con los valores 3 y 4. Y definimos otra matriz B. Esta simplemente es otra forma de definir una matriz. Digamos, lo podemos hacer así. O así. La forma que se nos haga más conveniente o sencilla. Básicamente en esta forma lo que estamos haciendo es por cada fila. Creamos una y la separamos por comas. O sea, cada elemento, a cada que está separado por comas es una lista. Y a la vez dentro de cada lista tenemos columnas. Entonces, la forma en que se nos haga más fácil definirla. Así lo podemos hacer. No hay ninguna restricción. En sus proyectos ustedes pueden utilizar la que se les haga más sencilla. Por ejemplo, en este caso, simplemente separamos por punto y coma cada fila y por espacios cada columna. Ahí es decisión de cada quien. El resultado es el mismo. Se crea una matriz numérica. Y bien, NumPy nos va a permitir hacer operaciones con las matrices. Por ejemplo, mencionábamos en el repaso que la matriz transpuesta. Era simplemente convertir una matriz, perdón, convertir las filas de una matriz a columnas. Y las columnas a filas. NumPy nos permite hacer transpuestas de matrices para que nosotros no lo tengamos que hacer a mano. Entonces, acá definimos esta matriz en la cual su primera fila es 5, 1 y 6. Pero si luego aplicamos la transpuesta a través de la función transpose de NumPy, esta fila 5, 1 y 6 la convirtió en una columna. 5, 1 y 6. 2, 9 y 0 lo convirtió... Perdón, la fila 2, 9 y 0 lo convirtió en la columna 2, 9 y 0. La fila 5, 4, 9 lo convirtió en la columna 5, 4, 9. De igual forma, NumPy nos permite hacer una multiplicación entre matrices. Que básicamente la multiplicación matricial es una operación importante que vimos en el repaso. Y también la multiplicación matricial puede ser utilizada para obtener el producto punto. Es decir, que si en NumPy hacemos np.dot o np.matmul vamos a obtener la multiplicación matricial o producto punto. O podemos hacer también, en vez de una multiplicación matricial, podemos hacer una multiplicación elemento por elemento. Como este ejemplo que tenemos acá. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia es si queremos el producto punto o multiplicación matricial, utilizamos matmul o dot, cualquiera de las dos opciones. Si queremos hacer una multiplicación elemento por elemento, hacemos multiply. Acá tenemos otro ejemplo del producto punto, en el cual tenemos dos matrices A y B y aplicamos el producto punto entre ellas y nos da el resultado. Por eso era que les decía la vez pasada que no se preocuparan por aprender la fórmula porque vamos a utilizar herramientas que lo hacen por nosotros. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se utilizan operaciones numéricas en Machine Learning. No se preocupen por ahora por saber qué se está haciendo acá. Porque es simplemente un ejemplo de cómo se utiliza NumPy para realizar operaciones numéricas en la programación. Entonces, un uso en Machine Learning de las matrices, o mejor dicho de NumPy, es para realizar un proceso que se llama normalización. Que más adelante en el curso vamos a ver a detalle. Pero básicamente consiste en dividir cada elemento por el promedio de todos. Entonces, si tenemos una matriz, lo que haríamos sería cada elemento, por ejemplo, a cada cero, lo vamos a dividir entre el promedio de agarrar todos los demás elementos. Sé que esto ahorita suena un poco confuso. No se preocupen. Ahorita no interesa entender la operación de normalización, sino solamente ver un ejemplo de que NumPy es utilizado para realizar operaciones numéricas al hacer Machine Learning. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos X como una matriz. Es decir, esto que estamos haciendo acá nos va a crear esta matriz. Y luego lo que queremos aplicar es esta fórmula de acá. Entonces, en NumPy simplemente lo que vamos a hacer es utilizar esto de acá, que prácticamente sería X dividido, puesto que en la fórmula tenemos una división, por la normalización lineal de la misma matriz X. Aún no vamos a entrar a detalles de por qué esta operación es así o qué significa. Solo quiero que veamos de que podemos utilizar NumPy para facilitarnos las operaciones numéricas entre matrices y entre números en general. Entonces, este notebook se los voy a subir hoy o mañana. La ventaja de que sea un notebook es que van a poder jugar ustedes y modificarlo y experimentar con él. Entonces, este se los voy a subir mañana. Es solo un ejemplo. Hubo ejemplos de operaciones con NumPy. ¿Tienen algún ejemplo? Perdón, ¿alguna duda de esto? Ok. Bueno, entonces, por hoy vamos a terminar la clase. Ahí se recuerdan que para el miércoles tenemos una tarea que es básicamente un ensayo. No hay que programar nada, ni hacer nada matemático. Es simplemente que ustedes piensen en una idea y la definan. Solamente eso. Entonces, la fecha límite de entrega es a la medianoche del miércoles, por correo. Entonces, si no tienen ninguna duda, terminamos por hoy. Gracias, Luis. Ok. Entonces, nos vemos el miércoles y feliz noche. Buenas noches. Adiós. Gracias, Luis. Disculpe, una pregunta. Yo tengo una duda, pero es acerca de la sesión del miércoles. Ajá. De la sesión pasada, el miércoles anterior, es que sucede que yo estaba participando en los EFI Awards, que es una... fue una premiación a campañas de mercadería efectivo que hacen en Guatemala, como parte del equipo de la universidad que brinda apoyo a esta actividad. Y por eso fue que no puede asistir. Entonces, no sé si habrá algún problema o algo por el estilo. No, no, no. Ya les había contado el primer día de que la asistencia no es necesaria. Lo que sí es necesario es que ustedes se pongan al día. Entonces, los videos están publicados. Entonces, solo con que te pusieras al día viendo los videos y si tuvieras alguna duda de los videos, que me enviaras por correo y todo. Entonces, no es necesaria la asistencia, solo que te pusieras al día. Muy bien. Muchísimas gracias, entonces, Luis. Ok. Bueno. Entonces, nos vemos el miércoles. Y... Y las sesiones están subidas en el Drive, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Las qué? ¿Las sesiones están grabadas y subidas en el Drive o en algún otro lugar? No, no. En YouTube. Siempre les envío un correo o... En todas las clases les envío un correo con un link de YouTube. Entonces, pueden entrar a YouTube y verlas. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿viste? Ok. No hay problema. Bueno, entonces terminamos por hoy y nos vemos el miércoles. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias. Adiós.